Usualmente los días son iguales para todas las personas que en estos tiempos desempeñan diversas ocupaciones sin darle importancia a la libertad de poder moverse. En entrevista con Notimex, la interna del Cerezo de Tijuana, Carla, originaria de Chiapas, consideró que cuatro años y medio de permanecer en la cárcel le han enseñado que este tipo de lugares son una escuela en la que se tiene la oportunidad de aprender muchas cosas. Tal vez allá afuera en las mejores escuelas pudieran capacitarnos como es trabajar la humildad, trabajar la tolerancia, trabajar el respeto y en este lugar la vida misma nos enseña todas estas cosas, todas estas áreas. Destacó que da clases en la cárcel y trata de compartir su experiencia con sus compañeras y motivarlas. Indicó que cuando uno llega a estos lugares se dan cuenta que hay tantas historias de vida, que todos son seres humanos igual como los que están afuera, que solo los divide una línea muy corta. A mí no me avergüece el estar acá, al contrario. Yo siempre les digo a mis compañeras cuando salgan, salgan con la frente en aire y digan que efectivamente aquí venimos a este lugar y a cambiar. Manifestó que al transcurrir los años se empiezan a ver como familiar porque les toca convivir con las mismas personas, conocer sus historias y necesidades, por lo que buscan la manera de apoyarse, estar ocupadas y tener una actividad porque es la mejor manera de sobrevivir en la cárcel. A mí no me ha tocado salir, pero pues muchos comentan que es diferente, incluso los mismos familiares dicen que cuando vienen se siente como más pesada el ambiente y pues debe ser tal vez el hecho de que hace mucho dolor en este lugar. Carla agradeció a las personas que trabajan para hacerles llegar algo, pues en este lugar siempre hay mucha necesidad. Vienen iglesias, asociaciones y fundaciones para apoyarlos y hacerlos sentir mejor. Pues yo extraño en primer lugar a mi familia. Extraño el que no he podido ver crecer a mis hijos. Estoy sin casi cinco años. Extraño el poder ayudarlos. Aquí yo trabajo, pero yo quisiera salir y poder trabajar nuevamente para poder ayudar a mis hijos. Aquí hay mucha fuerza de trabajo. Entonces yo creo que estaría excelente que hubieran más oportunidades para que pudiéramos trabajar, un trabajo remunerado, talleres, pero que solo un trabajo remunerado. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.